Bien, llegamos a este episodio donde vamos a explicar por última vez el beso más explicado del planeta Tierra. Bien, nosotros tuvimos la brillante idea y la genialidad de grabar todos los pormenores, todo lo que vivimos en esta gran experiencia con esta premiación, desde ir donde los diseñadores, desde elegir el vestuario, formar el equipo que me acompañaría, que es un equipo de grandes amigos y profesionales que han estado conmigo durante muchísimo tiempo. Vamos a ir lanzando por capítulos aquí en YouTube para que ustedes vean todo el detrás de cámara, todo lo que no se vio de este camino tan interesante, porque no queremos que nada se quede fuera. Bien, por fin llega Eddie Herrera al ensayo. Eddie es una persona, es un gran artista, una persona que yo conozco desde hace muchísimos años. Recuerdo entrevistarlo por primera vez hace más de 20 años en el programa Divertido con Hochi y obviamente llegó Marta Herrera, que es su esposa, una mujer muy profesional, muy linda, que siempre está acompañando a Eddie y lo ha apoyado en su carrera durante todos estos años. Durante todo este proceso yo me tuve que ausentar del programa Esto no es radio y mucha gente se lo estaba preguntando, porque los ensayos eran arduos y además también parte del trabajo es descansar para no tener que levantarme a las 5 o 5 y media de la mañana, ir a trabajar y luego tener también que ir a los ensayos que terminaban bastante tarde. Cuando se empieza a formar todo lo que tenía que ver con los musicales dentro del premio, a Guillermo Cordero se le ocurre que yo tenga una participación especial dentro del musical de Eddie Herrera. En principio iba a ser con la canción Pégame tu vicio, pero luego la cambió por ajena y me encantó porque me gusta mucho la letra, entonces empezamos a dramatizar. Dentro de ese musical también iba a estar el gran maestro Wilfrido Vargas, pero esos días tenía un tema de salud. Entonces Guillermo dijo que sería interesante que yo tuviera como ese drama así con Eddie y que de repente Jonathan, el bailarín que me acompañó, Jonathan Castillo, me arrebatara de sus brazos. El tema de los movimientos, del baile y todo lo demás se fue planificando poco a poco. Primero empecé a trabajar con Laribel y con Jonathan aparte. Ellos me montaron una coreografía original. Luego Guillermo dijo que teníamos que cambiar el intro. Luego cambiamos ese intro. Luego ese intro se cambió por otro intro. Hasta que llegamos a la conclusión de cómo iba a ser. Jonathan Castillo y Laribel querían que yo hiciera una voltereta que yo tenía 10 años sin hacer. ¡Gracias! 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 La idea del beso surgió por Guillermo Cordero, nuestro director artístico, productor artístico, que decía que eso le iba a imprimir más drama. Yo de verdad no sabía todo el drama que se iba a armar por eso del beso, porque cuando uno está acostumbrado a trabajar en actuación, uno ve esto como un trabajo sumamente profesional. Pero así se hizo, me pareció una gran idea de Guillermo Cordero, ya que Wilfrido Vargas no iba a poder estar. Yo creo que fue un punto interesante y también me permitió a mí, dentro de las ramas que yo hago del arte, pues desarrollarme ahí, porque ahí actuamos y bailamos. Le digo una cosa, no es necesario hacer eso. ¿El final? Él ha vuelto, porque ya lo han dado todo y la energía está demasiado arriba y prefiero que sea una cosa ya de amor, ¿entiendes? Que se vayan besándose, ¿entiendes? No, la puerta es necesaria. ¿Pero después de eso no vamos a besar el premio? Bueno, pues bésanse, y Eddie lo sufre. Se la largen. Claro, claro. Entonces, lo que hay que tratar es de que, por ejemplo, de la palomita, que tú ahí arriba lo sufras, ahí arriba, y te caigas sufriendo, ¿no es eso lo que le hace falta? O sea, mezclarlo, unirlo, que no se pare porque viene una cargada, sino que todo se vuelve una mercolla, una mercolla, ¿entiendes? Cuando tú bajas de esa palomita, ya tú tienes que alejártela y esos brazos no paran, ¿entiendes? Que se vuelva... No, no, no. Yo te diría que más como la onda de esa fluidez que lograba un mechivito, que era como una melcocha, que no paraba el movimiento. O sea, que no sea cargué, puse el pie, ahora viene el otro, sino que hay un de gonse para agarrar lo otro. ¿Entiendes? Sí, estamos todavía, sí. Pero para que lo vayan tomando, porque tú no tienes bien. Que me te usa el paso. Yo ahorita, en esta última hora, yo estaba así, pero yo estaba chiqueando, coño, la vuelta y la vaina, que no pasara nada, ¿entiendes? Para ella es... Pero mira, es que hay que ir tratando de trabajar un poquito el encuentro de ustedes dos. No hay que... Es que se sienta que él te va a besar y tú la tienes que jalar en el momento exacto. Sí, sí. No, pero el pico va. En el show allá. Ah, ok. Oye, ay Dios. Pero debe ser que él le da el pico y en ese momento tú la jala. ¿Entiendes? Ahora, si él no se atreve, tú puedes hacerlo así. Sin ser tú que lo vaya a besar de mala. Y él te jala. Es una zarosa. ¿Cómo? Es una zarosa. Claro. Puede ser así también. Oye, tú sabes lo que yo salí con ella 20 veces y yo oficiado de ella y tú ya... Casada. Claro. Mira, no me llames más porque el tipo... Mi marido... Mi marido, ¿no? ¿Tú no casada? No. ¿En serio? ¿De por qué yo te he oficiado de ti? Oye, por favor. Tú me dices mi vida en peligro. Tú eres ajeno. Jonathan estaba preocupado. Yo le dije, tranquilo, que yo voy a bajar de peso para no pesarte tanto. Gracias a Dios lo logramos maravillosamente bien porque tanto Laribel como Jonathan son grandes profesionales y les encanta trabajar todo con muchísimo detalle. Y ahí trabajamos el baile, la dramatización. Fue poniéndole como poco a poco, como el bizcocho que tú lo vas armando, le pones el suspiro y luego lo decoras. Y eso fue lo que hicimos con este número. Yo la verdad me sorprendí muchísimo porque aunque sabemos que tenemos grandes artistas en República Dominicana, siempre he dicho que lo damos por sentado. Cuando yo pude escuchar el repertorio, esa edición que hizo Antonio González de algunas de las canciones de Eddie Herrera, me sorprendí. Y por eso le pregunté a Eddie que cómo él se sentía con esto y nos dio consejos y nos habló de cómo él vibraba como artista en el escenario. ¿Te sientes complacido con...? Porque yo oí la selección de merengue, lo que se seleccionó. Y tú tienes un repertorio súper amplio. Sí. O sea, tú estás contento con lo que se logró. Demasiado. Al principio yo dije, uy, me hubiera encantado que hubiera sido en vez de seis minutos cuarenta que tienen, obviamente diez minutos, doce. Pero ahí están de los temas más contundentes, éxitos grandes. Y el último merengue del año que fue Si yo se lo pido. Que estamos mirando cositas, ¿tú entiendes? Entonces, cerrar con El Jardinero y... Emblemático. No, no, no. Es mi primera grabación. Hace treinta y nueve años esa canción. Wow. Treinta y nueve años. Yo con 19 años grabé El Jardinero. Es un... es un... es grandioso. Y lo vamos a dar todo. Y para mí es una locura, una belleza. Mira, al lado de esta mujer bella que la amamos. Como les mencioné sobre el tema del baile y de tener esa memoria muscular y tener como diez años aproximadamente sin bailar con ese nivel de exigencia, pues yo tenía que hacer eso como un tour, pero acostado. Así es. Y la verdad que en principio, hace años, cuando me tocó hacer esa cargada, a mí me dio muchísimo miedo. Recuerdo que yo no creía que era capaz de hacerla. Y aquí volvimos y lo hicimos. Y gracias a Dios, se logró perfectamente. En el caso de Eddie Herrera, que es un artista sumamente entregado, su voz está intacta. Y yo siempre he dicho que un artista tiene que subir como si fuera la primera vez o la última vez de su vida. Y eso se nota y eso se siente. Pues Eddie Herrera se tomó un momento para aconsejar a los bailarines y para hablar con todos nosotros respecto a la importancia de estar sobre el escenario. Cuarenta años en este mundo, no bailando, sino en el escenario. Si le sirve lo que le voy a decir, cada vez que subo un escenario, sea pequeño, gigantesco, o lo que sea, yo me hago de cuenta que va a ser que es como mi último espectáculo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es igual a darlo todo. Yo le voy a decir a ustedes, yo estoy marcando aquí, y yo prácticamente me sé las partes. Ahora, lo que yo voy a hacer ahí arriba, yo voy a dar un bocado a los 15 segundos como Tyson, literal. O sea, yo lo voy a decir todo cuando yo me terminemos con el final, yo diga, hey, y abramos los brazos y la gente diga, bien, los ensayos que ya teníamos en el teatro, después de salir de ballet concierto, un espacio maravilloso para ensayar, para bailar. De verdad que poder estar ahí en ese escenario, en el Teatro Nacional, que por cierto ya tiene 50 años de existencia, pues de verdad los ensayos fueron muy especiales. Y con Eddie, todo un profesional, y con Jonathan también. Trabajar con profesionales te ayuda a crecer de nivel y te exige que tienes que dar lo mejor de ti. Porque cuando tú ves gente de larga data y con una trayectoria tan larga y que sigue teniendo esa pasión por su trabajo, te obliga a ti también a dar lo mejor. Ah, ustedes saben que yo soy fanática de Baby Yoda y él estaba supervisando los ensayos, el sonido y todo. Por eso que ustedes lo ven en todas partes. No es que es como el muñeco de Al-Azazán, no. No, no hay nada de eso para que no vayan a creer. Es que Baby Yoda siempre está por ahí chequeando que todo esté bien. Espero que pudieran disfrutar de estas imágenes hechas con muchísimo amor, con muchísimo cariño para todos ustedes, para que puedan ver cómo se logran las cosas. Es a veces muy fácil ver el resultado final, pero cuando la gente no ve el proceso, a veces se entiende que puede resultar muy fácil o que simplemente les gustaría ser parte de este medio. Esto lo mostramos también para todos aquellos que les interese, que entiendan que sin disciplina, sin dedicación y sin empeño no hay forma de lograr nada absolutamente. No. 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 Gracias por ver el video.